En el sector de Las Vegas y Venecia, en el Jarillón del río Cauca, hay construcciones realizadas con ladrillo. Además, hay fami empresas que generan trabajo para más de 150 personas. Los dueños o posesionarios de los terrenos donde funcionan estas empresas son habitantes del sector, que en la gran mayoría de los casos viven allí mismo. Ellos no reclaman vivienda, no piden dinero, son conscientes que deben desocupar, pero piden que sus construcciones sean valoradas y que se les brinde la oportunidad de continuar con sus trabajos en otros sitios de la ciudad. Orlando Bermúdez Montoya lleva 28 años en el sector del Jarillón. Allí, él, su esposa, cinco hijos y cinco trabajadores han vivido de la cría de cerdos. Aquí está el fruto de todo mi trabajo, de toda mi vida. No le puedo decir en ese momento cuánto dinero he invertido acá porque pues no sé, pero sí tengo aquí todo el esfuerzo de mi vida que he trabajado. Nosotros como comunidad no nos estamos oponiendo a la salida de acá. Nos estamos, queremos es que el gobierno, sea nacional o municipal o departamental, necesitan estos predios que entren a un diálogo con nosotros para que nos indenicen o nos compren nuestras mejoras, porque pues ese es el sustento de nuestras familias y de muchas personas más de los empleados que nosotros tenemos y ellos tienen familia también. Estas personas en representación de don Orlando hacen un llamado a la administración municipal. Nosotros lo que queremos es que nos indenicen para nosotros poder ir a comprar otros predios para seguir trabajando en lo que nosotros sabemos y tenemos para poder seguir generando empleo, ya que prácticamente la nación o el municipio creo que ha fallado en eso, en darle empleo a las personas y nosotros somos personas que generamos empleo.